agárrate a méxico dice santiago nieto tu 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 dejaré esto por aquí orden de aprehensión contra francisco garcía cabeza de vaca a la cárcel cabeza de vaca verdad y es que preguntaba santiago nieto entonces siguen sosteniendo que fue político y que las acusaciones eran falsas giran nueva la orden de aprehensión contra garcía cabeza de vaca mal trago mal trago para el ex gobernador de tamaulipas y para xochit galvez quien habían presentado como su representante para llevar a cabo el proyecto de seguridad pues con la el agua hasta acá nueva orden de aprehensión su abogado javier coelho confirmó el mandamiento judicial en un caso que involucra a los familiares del ex gobernador cabeza de vaca amigos también a la familia allá en tamaulipas está involucrada y este juez en el estado de méxico ha girado la orden de aprehensión contra el ex gobernador de tamaulipas por su presunta responsabilidad en delitos con los grupos organizados y operación con recurso de procedencia ilícita javier coelho trejo el abogado del panista quien se encuentra en los estados unidos confirmó el mandamiento judicial en este caso donde está involucrada la mamá la esposa suegra y los hermanos de cabeza de vaca dijo es cierto pero con todo respeto es una persecución política involucrando a su mamá a su esposa y a sus suegros y a sus hermanos de verdad esto es completamente falso e hipócrita de su parte y en su momento les voy a probar que todo esto es una persecución política vámonos andan que se los carga el payaso mire en su momento platiqué precisamente con con santiago nieto en una entrevista que generamos en vivo amigos y esto es parte de lo que nos contaba santiago nieto precisamente de cabeza de cabeza de vaca amigos amigas eh pistas de mc y del pan encabezados por cabeza de vaca cabeza de vaca pensaba que iba a ser el candidato de la oposición en el veinticuatro de la presidencia de la república se acuerdan de aquella alianza federalista bueno pues le lavaron el cerebro de cabeza de vaca que él iba a ser el candidato presidencial pero pues no contaba con que eh al presidente cara al entonces secretario de población eh eh iba a generar una tensión con el gobierno federal y resulta que eh con un modelo de riesgo eh que se hizo en la inteligencia financiera viendo tamaulipas encontramos que el sistema la computadora arrojaba como uno de los diez casos de lavado de dinero en en tamaulipas precisamente a la cabeza de vaca y a su familia y empezamos a hacer la investigación y eh el presidente lo que planteó y siempre me decía lo mismo es a ver nosotros no vamos a hacer tapadera de nadie si hay algo irregular denúncialo y que la Fiscalía General de la República sea quien determine y encontramos elementos a ver es normal que un papa de cabeza de vaca gaste seiscientos mil pesos eh perdón reciba seiscientos mil dólares en un día en efectivo la verdad es que no lo que el presidente decía lo que no suena lógico suena metálico y perdón cabeza de vaca tiene veintiocho inmuebles en México y en Estados Unidos tiene ranchos que están a nombre de terceros donde se han encontrado cuaque de cuerpos humanos donde se han encontrado eh bueno donde tiene ranchos de energía eólica con empresas que él estuvo desde el gobierno impulsando para que llegaran a instalarse en tamaulipas y eso pues en buen español se llama construcción se denunció la Fiscalía hizo suya la denuncia integró la carpeta solicitó la del desafuero la comisión la sección de estructura me llama que comparezca yo y el procurador fiscal y sigue el proceso en contra de cabeza de vaca hasta el libreamiento de las órdenes de aprehensión y nuevamente me toca enfrentarme con ellos apoyando yo jurídicamente a Américo Villarreal entonces me tocó apoyarlo en la campaña y ellos no pensaron que fueran a perder tamaulipas había ojo con esto amigos y aquí es donde entra todo este contexto político porque cabeza de vaca pertenece al grupo de Calderón eh políticamente hablando que son todavía este eh voto este panismo duro este panismo duro dentro del pan que sigue comandando Felipe Calderón perdido ya bueno perdieron Jalisco perdieron Baja California perdieron eh Golima perdieron Michoacán eh Querétaro y Quintana Roo se hicieron a un lado de este de este grupo ya ni siquiera participaron en la en la alianza federalista y fueron perdiendo espacio tras espacio inclusive eh espacios que ganaron Aguascalientes que lo gana el pan o Chihuahua lo ganan con un grupo político distinto al que estaba al que estaba operando cabeza de vaca eh financian ilegalmente la campaña de de Pedroza en en San Luis Potosí y le gana Gallardo a al candidato de cabeza de vaca entonces todos estos estos temas eh son temas que eh en su imaginación que a veces sabía que iba a ser presidente de la república y me echa la culpa y por eso me dice el sicario nieto porque sus absurdas aspiraciones gubernamentales no ahí está y en el tema o sea el punto es que Roberto Gil Suart amigos trae este tema eh de que es quien está junto con Javier Cuello traen este bufet de abogados este bufet de abogados que luego lo tenían al a a la merced precisamente de Reyes Mondragón en el tribunal electoral todo esto nos lo contó Santiago Nieto en esta entrevista entonces dice le tumbé las aspiraciones presidenciales por eso hoy soy eh con el mote de Sicario Nieto y también a Javier Lozano le tumbó un negocio de parquímetros millonario en Pachuca Hidalgo amigos no 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 que qué joya qué joya entonces ahora pues se da a conocer precisamente que giran esta orden de aprehensión contra Francisco Cabeza de Vaca el tiempo le da la razón a Santiago Nieto que siempre ha informado sobre la clase de Mañoso que es el exgobernador de Tamaulipas y es pues lo que está ahorita en boga amigos verdad decía aquí Chairo cien Chairo mil les presento a Cabeza de Vaca puesto en la lista de plurinominales por el equipo de la maño corrupta Xochitl Galvez para obtener fuero hoy un juez le giró una orden de aprehensión por grupo organizado pura fichita de la oposición la pregunta es si tiene una orden de aprehensión aún así aún así puede permanecer en la lista de plurinominales no mire que es el imputa Cabeza de Vaca está en la lista de candidatos de diputados del pan lavado de dinero operación con recurso de procedencia ilícita y grupos organizados qué tal amigos decía incluso Isabel mitómano hace unos días Cabeza de Vaca salió a decir que había reunión con Xochitl y según Xochitl sólo se lo encontró y se tomaron la foto ven Cabeza de Vaca es un oportunista que anda desesperado por el fuero para limpiar sus delitos que la borraron esa foto de hecho tengo entendido pues cómo ven señoras y señores cómo se viene desatando esto aquí la pregunta es quién ya se está frotando las manos quién ya está frotándose las manitas Norma Piña Alejandro Gers Manero sacará la casta una vez más por sus amigos y esa es la realidad si no y el tema con saco de pus es que le de un negocio que traían en una empresa de parquímetros en Pachuca porque estaba proporcionando a la autoridad municipal y bueno y también podía y también yo tuve que ver en que se generaran las investigaciones por corrupción en Tamaulipas contra todo este grupo entonces yo estoy tranquilo además hay un tema de naturaleza personal lo tengo con Roberto Giles que me casé con su ex esposa y no lo ha superado y yo lo único que le diría a Roberto Giles por favor ya con todo lo que te robaste cómprate una vida y por favor ya una terapia psicológicamente no te caiga en paz que ole amigos fuerte habló bien fuerte Santiago Nieto en esta en esta entrevista y prácticamente pues dio dio a conocer verdad todo este esquema de cómo operan y todo el asunto póngale like amigos amigas comente comparta se lo va a agradecer muchísimo si nos apoya con eso